Vinieron del mar con su carga de ilusiones y esperanzas. Fue el 28 de julio de 1865. Llegaron a la tierra prometida, a la tierra de la leche y de la miel. Acá los esperaba el territorio del Chubut, gobernado por el comandante Fontana. Las leyes y decretos argentinos beneficiaban a los inmigrantes con tierras y facilidades. Los galeses, víctimas de la opresión inglesa, abandonaron sus tierras en busca de nuevos destinos. Y llegaron a América con su equipaje de ilusiones. Desde el arribo de la Goleta Mimosa con los primeros colonos, se produjo una corriente inmigratoria que cubrió buena parte del valle del río Chubut. Desde las costas del Atlántico, en Rausel, en Gaiman, hasta el pueblo cordillerano de Trevelin, las primeras familias galesas sembraron la tierra con sudores e ilusiones. Trajeron sus herramientas de trabajo, sus costumbres, sus profundos sentimientos religiosos. Culminaba con su asentamiento patagónico un largo periodo de persecuciones religiosas y sociales. Los ingleses, cuando anexaron Gales al Reino Unido, les prohibieron practicar sus cultos y hablar su lengua. En el escudo de Gales había un dragón blanco. El dominador lo reemplazó por tres plumas. Cuenta la tradición que el dragón se tornó rojo por la sangre derramada en las luchas contra los ajones. Los galeses no solamente trajeron sus ganas de vivir, sino también sus alegrías. En su origen, había muchos mineros amantes del canto colectivo. Por eso mismo, cuando hay más de tres galeses, se dice, se crea un coro. Y por eso mismo, cuando las siembras fructifican en trigo y harina, estaza la alegría. Una fiesta galesa de enigmático nombre, el Steinberg. La palabra en galés quiere decir, todos sentados. Algunas claves de los primeros, eisteinwood, galeses en la Patagonia, pueden hallarse en el Museo de Trevely. Allí están las viejas Biblias de familia, donde se inscribían los nacimientos en las defunciones, a falta de registro civil. Y también allí están los primeros sillones del barco. Los galeses se sintieron argentinos desde el primer día. Y su fiesta fue de todos. Festivales. Yo me sentí muy emocionada al venir desde Buenos Aires. Nunca había participado en una actividad donde un tambero sea poeta, donde se reciten o se canten cosas inéditas, donde se llame a cantar a cuatro voces espontáneamente. Bueno, todo eso lleva a unir muchísimo a la gente. Como cuentan los turistas, la fiesta galesa es abierta. El idioma se pierde y las canciones también. Últimamente se está tratando de, como diría, rescatar o conservar un poco esas tradiciones a través de distintos eventos culturales que se realizan anualmente, llamados aquí en esta localidad, el Mini Steadwood. Se trata de un festival donde actúan, no como lo hacían antiguamente, en forma espontánea, sino ahora ya con un reglamento preparado, con un programa debidamente preparado con antelación, el cual se publica, y así se preparan. Y se mantienen tradiciones y se eleva un poco el nivel cultural de los niños y también los mayores.